Hola, bienvenidos al Rincón de Abril Etnatur. Soy Jojim Sway y hoy os traigo un producto muy especial para mí, Dynamic Cream. Dynamic Cream es una crema de fijación acondicionadora increíble, o sea, combina muchos beneficios en un solo producto. En primer lugar, es una crema que nos va a dar un efecto ya de desenredado, de hidratación, te deja un cabello muy sedoso y eso, más fácil de peinar. A la vez, tiene un efecto antifreeze increíble, te fija el peinado, incluso si por lo que sea lo quieres modificar, readaptar, simplemente humedeces el cabello y lo puedes volver a moldear sin poner más producto. Es muy, muy, muy versátil. Bien, ¿cómo lo vamos a aplicar? Normalmente se hace sobre cabello húmedo, aunque quien quiera puede ponerse en seco. Salimos de la ducha, entonces queremos ese punto de desenredado, de suavidad en el cabello, eso es lo primero que vamos a notar. A continuación, nos peinamos y hay muchísimas maneras de usarlo. Si tienes el cabello rizado, ayúdate con un difusor, por ejemplo, te lo puedes dejar más marcado poniendo la cabeza abajo, un poco de difusor y ya está, unos rizos preciosos, súper naturales. Que lo queréis con volumen. También aplicáis el mismo producto, que con ese punto de fijación el cabello va a tener mucho más volumen. Si lo habéis alisado va a durar mucho más el liso que si no lo hubierais usado. Tiene protección térmica, o sea, ¿qué más deciros? Es un producto súper completo y que deja el cabello fenomenal. Bueno, os lo voy a demostrar para que veáis cómo se aplica. Sobre cabello húmedo aplicamos Dynamic Cream en la cantidad que consideres necesaria, que veas que todo el cabello tiene un poco de producto, no demasiado. Una vez está aplicado, lo vamos a distribuir por los cabellos, para eso asegurarnos de que llega bien a todas partes. Primero lo distribuyo con las manos y pasamos después al peine. El peine nos va a ayudar a que el producto quede ya 100% perfectamente distribuido. Ahora ya se trata de peinarlo al gusto, si queréis dejarlo al aire libre, usar el secador, o sea, esto ya es totalmente libre. Importante es poner un poco de producto, distribuirlo bien y luego ya trabajarlo como prefieras. Ya habéis visto que es un producto espectacular, para mí súper diferente en cuanto al concepto, va genial. Lo recomiendo sin duda. Hay miles de maneras, lo habéis visto, de aplicarlo. Podéis compartir las vuestras. Si conocéis el producto, pues dadnos vuestros trucos, vuestras experiencias, que nos encantará poder compartirlas también. Bien, suscribiros, ya sabéis, la campanita para recibir un vídeo cada vez que colguemos uno nuevo. En Instagram, en Facebook, nos podéis seguir también. Hashtag Abrilet Nacho Kona. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.